Y ahora sí, buenas tardes a todos. Una tarde muy, pero muy especial. Obviamente, desde un lugar hay un dejo de alegría, porque sabemos ahora dónde está el submarino. Ya podemos identificar el lugar en donde estaban los 44 tripulantes. Y también, por el otro lado, un dejo de tristeza, porque tuvo que pasar un año, porque todavía las respuestas no están. Porque intentamos saber, no solamente los familiares, amigos, los familiares directos de los 44 tripulantes, que es lo que pasó, sino también todos nosotros, todos los argentinos. Nos encontramos con respuestas que a veces son insuficientes. Y también a todo esto nos encontramos con declaraciones de nuestros funcionarios, aquellos que nosotros les pagamos el sueldo, aquellos que nosotros elegimos para que nos representen, también deficientes. Entonces, la realidad es que nos encontramos también en un cono que cada vez se va achicando más, y donde la paciencia, el dolor, el llanto, todo suma para que en ningún momento ya ni siquiera creamos en los que nos están comunicando oficialmente. A eso digo. Voy a saludar a Analia Forti, que es consultora psicológica de Lara San Juan. ¿Cómo estás, Analia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Quisiera compartir con vos un video de la única tripulante mujer en la historia, además, de la Armada y en Latinoamérica que viajaba en el Ara San Juan. Y después charlamos tranquilas, ¿te parece? Con gusto. Vamos a verlo. Soy Eliana Krausik, teniente navío, jefe de armamento del submarino San Juan. Soy oriunda de Obera Misiones y soy la primera mujer oficial submarinista argentina y de Latinoamérica. Ingresé a la Armada en el 2004 y a los submarinos ingresé en el 2012. Fue el año que hice el curso, después fui destinada en cuatro años al submarino Salta y este es mi primer año en el submarino San Juan. ¿Por qué elegí un submarino? Porque en el 2004, cuando ingresé a la Armada, fuimos a Mar del Plata de visita para la jura de bandera. Embarcamos en un submarino y en ese momento supe que quería ser submarinista. Lo conocí, me llamó la atención, me gustó. Y bueno, desde ahí tuve las ganas de ser submarinista y ahora, gracias a Dios, pude lograrlo. Me encargo de todo lo que es las armas de los torpedos y de todo lo que es la libre circulación, la cubierta, material naval. Esa es mi función. En la maniobra de amarre también, el pintado del submarino. Esas son las funciones de un jefe de armas. Somos 38 y, bueno, 38 conmigo. Son 37 varones y yo. Creo que es mejor convivir con hombres que con mujeres por ahí. No, es normal, es lo mismo que estar con mujeres o hombres. Nos llevamos bien. Nunca tuve ningún problema, me siento cómoda. De hecho, tengo dos compañeros que duermen en mi camarote. Me siento bien. Siempre va a haber roces, pero si fueran hombres, con hombres solamente siempre tienen roces. Si fueran todas mujeres también tendrían roces, porque somos personas, somos humanos. Somos normales, así que, pero en general muy bien. Soy soltera y sin hijos. Yo todavía no tuve, porque no me llegó el momento. Pero pueden compatibilizar perfectamente con un marido y con hijos estando en la Armada. No es ninguna limitación. Es parecido a otro trabajo, solamente que los que estamos en la Armada tenemos como una vocación al servicio. Yo soy jefe de armas, ahora del Departamento de Armamento. Después tengo que hacer una especialización, que tenemos que hacer todos los oficiales navales en la base naval Puerto Belgrano. Después seguiré como jefe de operaciones de un submarino. Luego, segundo comandante. Y si Dios quiere algún día, seré la primera comandante de un submarino. Esa es la imagen en donde también se expresa un montón de cariño, ¿no? Porque ese puntito negro que vemos en el mar es el perro. De hecho, que cuando se estaban yendo, el perro de Eliana se tira al mar. Se llama comando, además. Se tira al mar como para despedir a su dueña, ¿no? Qué mensaje también, que si uno lo quiere leer, viste que los animales son bastante intuitivos. Entonces, si uno lo quiere leer desde otro lado, si se quiere, realmente también indica. Ojo, ¿no? Cuidado. ¿No, Analia? De alguna manera como siguiéndola, ¿no? Como despidiéndola en ese último viaje que emprendía. Tal cual, exactamente. Diciéndole adiós a su dueña. Bueno, nos encontramos con un domingo bastante triste. Y sobre todo, porque en realidad uno quiere saber ya, y me imagino que a vos te debe pasar lo mismo. Contame antes de empezar a analizar todo, ¿qué te pasó cuando te enteraste que habían encontrado el ARA San Juan? Mira, me enteré el mismo viernes, estaba chequeando el celular a la noche, tarde, y a los 20 minutos que, habían pasado 20 minutos que la Armada había dado la comunicación. Y fue un impacto, porque imaginé lo que esto iba a representar para los familiares. La reapertura de ese duelo, las incertidumbres que iban a aparecer con esto. Y me quedé con esta sensación, me costó dormirme, porque esta empatía a la que nosotros estamos acostumbrados a ejercitar, imaginar lo que iba a ser recibir esta noticia, que de alguna manera cerraba una etapa, pero habría otra. Y otra muy complicada, además. Muy, muy. Porque ahora, que ya sabemos dónde está, ahora hay que saber qué fue lo que pasó. Y no podemos servirnos de muchas hipótesis, en realidad lo que se quiere es saber la verdad. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿se podrá saber alguna vez? Qué pregunta, qué doloroso en un país hacerse esta pregunta. Vos sabés que si algo agrava toda esta situación, todo este proceso de duelo que los familiares están transitando, que ya de por sí es traumático, porque esta muerte es una muerte violenta y traumática. Sí, claro. Es esta maraña de incertidumbres, de dudas, de confusiones, que cada vez son peores, porque las comunicaciones oficiales, las personas que van explicando, que si es, que no es, que pareciera que la reparación de media vida, que no. Ahora que se ubicó y que se sabe que en ese lugar están los cuerpos, hay que comprender que están las vidas de familiares amados, de un montón de familias. Y que en ese lugar quedaron encerrados sueños, proyectos, cosas que ya no van a suceder, vivencias que ya no van a transitar. Entonces, lo mínimo que se les debe, como homenaje y como honor, es la verdad, sea cual fuere, no importa cual sea. Ahora, me contaban algunos de los familiares, ¿no?, que, bueno, habían hablado con los veedores y demás, que el submarino está en muy mal estado, verdaderamente destruido. Y que, además, la situación de los 44 que estaban allí adentro también está bastante complicada. Y que encontrarse con esa imagen puede ser aún más shockeante de haber encontrado el Ara San Juan. ¿Qué hacemos con esas familias que, por ejemplo, ayer hablaba con Jorge Bergallo y Jorge me decía, yo no quiero... Lo escuché. Exacto. No quiero encontrarme con mi hijo en esa situación y encontrarme con esa imagen de un cuerpo durante un año bajo el agua. Eso no lo quiero ver. Pero hay muchos familiares que sí dicen que los quieren porque necesitan enterrar aunque sea y despedirlo como corresponde. ¿Cómo se trabaja esos dos puntos, no? Es muy importante tu pregunta y es muy amplia y trato de tomar todas las aristas. Por un lado, yo lo escuchaba a Bergallo lo que él planteaba y hay que tener en cuenta lo siguiente. El proceso de elaboración de un duelo es absolutamente singular. Es muy personal y esto tiene que ver con el modo en que cada individuo, en que cada sujeto se ha construido, de qué manera ha transitado los primeros duelos de su vida, del tipo de vínculo que tenía con la persona perdida, de qué recursos internos ha ido construyendo a lo largo de su vida para poder afrontar pérdidas. Entonces, de pronto él se encuentra en condiciones por su conocimiento de la fuerza, de la tarea que su hijo realizaba, y además de tener esa, yo lo miraba y digo qué centramiento, qué tristeza profunda, porque está en una clara etapa de tristeza, pero esa tristeza es la que te lleva a la aceptación. Y a la paz interior, ¿no? Y a la paz interior. Tenía mucha paz. Mucha paz, porque la aceptación, esa constatación certera de la pérdida y ese agotamiento hasta el final de la pena es lo que te lleva a finalmente la aceptación y la salida del duelo. Pero hay que tener en cuenta que hay otra cantidad de familiares que probablemente se fueron construyendo como sujetos de una manera diferente y que son otras las necesidades que tienen. La realidad es que en este tipo particular de pérdidas, donde hay una muerte traumática y violenta, para poder elaborar definitivamente el duelo se requiere la constatación de la pérdida y para eso es muy facilitador el reencuentro con el cuerpo. Por supuesto, no con el cuerpo de una manera descarnada, sino de alguna manera preparado para poder ser de alguna manera recibido. Y los ritos son fundamentales. Ese ritual de poder ver el nombre de ese hijo, de poder verlo en un ataúd, de poder hacer ese examen de realidad que te diga, mi hijo ya no está en este plano. Eso es fundamental para poder tramitar el duelo. Lo que indica la bibliografía y la experiencia, además, es que cuando el familiar no se reencuentra con el cuerpo de su fallecido, lo que se está favoreciendo es un duelo imposible. Queda todo el tiempo esa fantasía de que está en algún lugar. Y eso lo que hace es dificultar la realización del duelo. No significa que la persona no pueda seguir con su vida, pero los lazos con los cuales se va a volver a asir a la vida van a ser más endebles. ¿Eso pasa, por ejemplo, con los caídos en Malvinas? Totalmente. Fíjate que hubo toda una cuestión de un rito, de poder estar frente a la cruz, porque esos simbolismos lo que permiten es que nuestro psiquismo elabore esa pérdida. Una muerte es algo incomprensible para cualquier ser humano, para nuestro entendimiento limitado, nos deja siempre impotentes. Y ahora, te hago esta pregunta también desde un lugar, te diría desde humano, no desde el lugar periodístico, pero si yo me encontrara con un familiar en el estado en el que seguramente están los 44, o algunos de los 44, no sé todos, porque verdaderamente esa información todavía no se dio a conocer, solamente estos detalles de que estaba bastante complicado, muy roto además también el ARA San Juan. ¿Cómo haces para sacarte esa imagen, más allá de esta despedida y del rito que vos me estás contando y demás, pero cómo haces para sacarte esa imagen y mantener solamente la que por ahí hasta el día de hoy te permitió tenerte en pie? Eso también es una gran cuestión, te lo respondo en dos partes. En primer lugar, esas imágenes que podrían quedar grabadas en la memoria si hubiera un contacto visual... Porque hablamos de chiquitos también, ¿eh? Sí, 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 totalmente, totalmente. Esas imágenes que podrían quedar grabadas, no significa que hoy, porque no hayan sido visualizadas, no aparezcan. Porque están las imágenes de fantasías... A ver, hay imágenes intrusivas, la fantasía de lo que pudo haber sucedido, de esta explosión, de esta falta de oxígeno, de esta agonía, de esta imposibilidad de poder pedir auxilio. Esas imágenes las construye la mente y de todos modos son imágenes intrusivas. Quizás lo que podría tratar de hacerse... Yo desconozco en el estado en que podrían estar los cuerpos después de estar un año sumergidos. Desconozco absolutamente, no sé cómo influye la temperatura del agua, en qué sector están, realmente desconozco. Pero digo, en el caso es que estuvieran en un estado donde no pudieran resistir ningún tipo de recomposición. Por lo menos, tratar de recuperar objetos, algunos objetos personales, uniformes, algo que dé cuenta de que eso que estaba sobre el cuerpo de ese ser querido... Sí, una cadena, un anillo, una pulsera, el aro, no importa qué. Exacto. Te damos esto que lo tenía puesto Analia y que vos podés reconocerlo. Es como apropiarte de algo y a partir de ahí poder empezar a aceptar la realidad de esa pérdida. Que la pérdida es una realidad porque no está. Pero esta fantasía de que están en algún lado, de que quizás aparezcan, de que se han diluido en el océano, es realmente de un nivel de intrusión mental, de un nivel de perturbación, de un nivel de angustia, que es realmente muy, muy, muy difícil. Escuchaba cuando fue el presidente por el año, cuando se cumplió el aniversario de la desaparición de Lara, los familiares le dijeron, por favor, no hablen ni de muertos, hablen de desaparecidos. Que también es una palabra fuerte para la Argentina, porque tiene un peso muy importante. Hablamos de la época del proceso donde hubo miles de desaparecidos y que de hecho todavía hoy estamos tratando de rearmar la historia. O sea que es como si se volviera a repetir, ¿no? De alguna manera se reabre. A ver, en aquel momento no se podía mencionar la palabra porque no había certezas. Cuando vos, si bien no había predictibilidad de vida, no se podía hacer constar porque como no estaba la nave, no había manera mínimamente de decir, bueno, está acá, entonces quedaba en este lugar. Coincido con vos que la palabra, las palabras tienen que ver también con los contextos sociales y con los lugares y el peso que tienen. En Argentina hablar de desaparecidos tiene una connotación realmente muy fuerte. Pero hoy esto se reabre. Porque hoy sí estamos hablando de muertos, hoy sí estamos hablando de cadáveres. Y es razonable, razonable que nos encontremos con familiares que digan, yo quiero ver a mí muerto. Yo quiero ver esos cadáveres, yo quiero el cuerpo de mi hijo, quiero el cuerpo de mi marido. Del mismo modo que también es absolutamente atendible que otro familiar diga, yo prefiero no verlo y que descanse en las aguas. Porque el duelo es singular. ¿Sabes qué es lo que tenemos que aprender? Tenemos que aprender a respetar el duelo. Tenemos que aprender a empatizar con la dimensión del dolor del otro, que es personalísima. Y más allá de que haya tiempos establecidos, de que un duelo no complicado se resuelve en el término de un año, hay que comprender que este tipo de muertes pueden llevar a duelos más extensos y que cada persona procesa y tramita su pérdida de la manera en que puede. avanza en las etapas, retrocede, algunas etapas se van solapando, puedo estar en algún momento más cerca de una sensación de miedo y volverme hacia una etapa de enojo. Entonces el cuidado de la información, el cuidado de las palabras, el cuidado de los debates que se dan en los medios, del tono de los debates que se dan. Hay familiares de 44 cadáveres viendo, escuchando y sintiendo. No perdamos la humanidad. Escuchaba también a Andrea, bueno, la veíamos en el informe que decía, mi marido desapareció cuando no se supo a dónde estaba el Ara San Juan. Mi hijo de 8 años en aquel momento, tenía 7, hablaba de su papá perdido en el mar. Y ahora se encontraba, mira te lo cuento y se me pone la piel de gallina, se encontraba con la noticia de que el Ara San Juan estaba ya encontrado, entonces se encontraron a mi papá. ¿Cómo le explicás a una criatura de 8 años que más allá de que pasó un año y que él considerara que su papá está perdido, hoy está muerto? Ahí viene el gran trabajo de, según la fe de cada uno, de poder explicar que lo que encontraron fue el cuerpo de papá, ese cuerpo que le permitía moverse en esta vida, en este mundo, pero que papá, el que era su papá, está en otro lugar y ya él no lo va a volver a contactar de la misma manera. Es terriblemente doloroso. Se necesita mucha palabra, mucho acompañamiento, mucha contención para cuidar las emociones de esa criatura. Analia, muchísimas gracias. Un placer. Ha sido un placer.